¿Qué raro es tu mirar bajo la luna? Su lumbre y tus pupilas van rimando Y el mar va formando encajes de blanca espuma Y yo a ti te estoy queriendo como a ninguna Paisaje de luz, de amor y besos Sonrisa que me brinda tu querer Ternura de la luna, aliento de tus seres Cuanto yo pretendo merecer Ternura de la luna, aliento de tus seres Cuanto yo pretendo merecer Ternura de la luna, aliento de tus seres Ternura de la luna, aliento de tus seres Ternura de la luna, aliento de tus seres